Bienvenidos una vez más a esto, el circo digital, aquí estamos en nuestro nuevo show con Pony Jax Están todos preparados para ver el mejor show del mundo, si, si, están listos para dejar un like, si, si Así que vamos a ver el show increíble de Pony Jax, empiecen, vamos amigos, ustedes pueden, el público los está viendo Voy a empezar yo con el, con el más aclamado, el salto del ángel El salto del ángel, señoras y señores, podemos ver a Jax subido entre un árbol, vamos, que, que va a ser, que Pony, esto está bien Pacho, Pacho, no, 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 no creo que esté muy bien Espera, ¿estás seguro Jax? Oye, creo que no es buena idea, no es muy buena idea Jax, baja, oye, Pony ya salgo Pacho, confío en ti que pusiste bien la arena ¿Qué? ¿Cómo que ponerme en la arena? No, te vas a matar ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Ni siquiera cayó en la arena! ¡Jax! Pacho ¿Estás bien? Confío en ti ¿Qué? ¿Cómo que confiaste en mi? Confío en ti Me dijiste que solo va a aplanar la arena y la arena está bien, ni siquiera caíste en la arena Jax Sí, pero te dije ponerme en la masa acá porque... ¿Qué? A ver, sí, no soy el culpable Creo que me duele un pulmón Ok, esperen, entonces hagamos un corte, como que eso no ha pasado Y bueno, chicos, eh... Nuestro show Oye, ya te dije que esa función no Es peligrosa ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué ha hablado? Esto no es... Esto no es nada feo No me gusta No, sí, yo llego y me vengo por acá Tú Eso no es nada para mí Vuelvo y me tiro, no pasa nada Pero lo voy a hacer, será... Oye Ya, ya... Pero habíamos dicho que malabares, ¿ves? Malabares Ahí voy Oye, ya no lo vuelvas a hacer, por favor Bueno, déjame, por favor Agarra... ¿Cómo que agarrarte? ¿Cómo te voy a agarrar si eres un colegio como de 200 kilos? ¡No te va! No te iba a agarrar, me ibas a aplastar, gordo Ya casi me sale bien Ya casi te sale bien No, no, te sale horrible Todo está muy mal Horrible ¿Cómo que muy mal? OVNI A ver, ¿y tú qué piensas hacer? Ya te dije que los malabares A ver A ver, los... Ya se me terminaron las pelotas Es que algunas se fueron para allá y otras se fueron para este lado Y ya me quedé sin ninguna Yo creo que eso es una excusa para no hacerlos No pasa nada ¿Qué? Yo te doy Ok, ok, ok Mira Los malabares van así, mira Pero, oye Esos no son mal... Estás dañando los huevos Oye, los huevos Estás dañando los huevos Esos no son malabares, Pumni ¿Qué haces? Estas no son malabares Tienes que atraparlas Ah, pero esos son los mejores malabares que he hecho Uy, no, es malísima Es malísima ¿Saben qué? Mejor cuenten un chiste A ver, vamos a hacerlo de nuevo Bienvenidos todo el mundo al circo Dije... Uy, empezó a llover, chicos A ver, estamos en la casa de Catanuncia Vengan, corran Uy, no puede ser, no puede ser Empieza a llover y todo Creo que la gente no quiere ver su show Y esto está bien tétrico Uy Uy Uy, ¿por qué esta casa está vacía? No, no lo sé, Catanuncia Hace mucho tiempo que no viene aquí Miren, ¿saben qué? Mejor vamos a la parte de afuera Vamos a hacer un pequeño show En la casita del árbol ¿Qué opinan? A ver Está bien Vengan para acá No se preocupen Vamos a hacer un show acá en la casa del árbol Y vamos a ver qué pasa Suban para acá Suban, suban, suban A ver, todo el mundo Aquí Y listo Ahora sí Vamos a hacer como que no ha pasado nada Nada de aventarte por aquí, Jax Eso no es un show ¿Cómo que no? Sí, eso es un show Pero, Jax Nada más puedo inventarme algo bien chévere Estabas a... Por ejemplo Como por ejemplo ¿Qué vas a hacer? Jax, espera Ni siquiera hemos empezado el show Jax Voy, ahí voy Juacho, ahí voy Jax Oye, por mí Tu amigo está bien Juacho, arregla la piscina ¿Piscina? ¿Piscina? ¿Pero cómo voy a arreglar una piscina? No hay piscina aquí, Jax Ya la pusiste, ¿verdad? Ay, se va a matar Uy Jax, no tengo una piscina Haz algo Se va a volver a aventar ¿Pero qué quieres que haga? No lo sé, cáchalo No, no, cáchalo Tú No, tú Jax, pero no te acuestes Cuidado Estoy preparado No hay ninguna piscina Y ahí voy Cuidado ¡Ah! ¡Vete a hacer! ¡Ah! Pero Pero ¡Bravo! Te voy a extrañar mucho ¡Bravo! ¡Eso show fue increíble! ¡Le doy un 10! ¡Le tiro rosas! ¡Bravo! ¿Dónde están las rosas que agarro? ¿Pero cuál show? ¡Eso show fue increíble! ¡Hubo drama! ¡Uh! ¿Qué? Estoy muerto ahí Olvidemos eso Olvidemos eso Miren Hubo show Hubo drama Hasta hubo cosas extremas ¡Eso fue increíble! ¡Bravo! ¡Le tiro flores a los actores! ¡Bravo! Tremendos intérpretes Yo creo que ese show va a vender millones ¡Volvámoslo a hacer! ¿Cómo se lo decimos, señor? Ya no se puede ¿Qué? ¿Por qué? ¡Bruh! No, era un show ¿Qué? ¿Me estás diciendo que era un show de una sola vez? Ajá Y ahorita Jatz está mu... ¡Ah, no! ¡Mírenlo aquí! ¡Hola, Jatz! ¡Ajá! ¡Te la creíste! ¡Increíble! Les doy un 10 No sabía que me iban a sorprender Con tan tremendo show O sea, al principio fue fingir que estaban peleando Y luego hacer esta cosa tan increíble Muy bien Me hicieron hasta llorar A ver, Juancho ¿Y tú qué piensas hacer? Sí, pero mis malabares son los mejores ¿Qué? ¿Sigues con tus malabares? Pero si acabas de matar como a 30 pollos No, no, mira, Pony Tus malabares no los hagamos, por favor Juancho, invéntate una función tú Ok, mira, mira Esto tú solo vas a estar de utilera, nada más, ¿vale? ¿Eh? Oye, pero ¿por qué la tratas así? ¿Cómo que solo vas a estar de utilera? Pues yo creo que tú vas a estar colgando los focos nada más ¿Qué? Oye, oye, oye Tranquilo, no se peleen, amigos Ustedes son dos amigos inseparables Son Jatz y Pony Juancho, yo creo que yo voy a hacer la función de la mañana solo y Pumni la de la noche. ¿Se están separando? No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. Yo creo que va a ser lo mejor. ¿Qué? No, 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 no. Vamos a hacer un show juntos. El mejor show del mundo. Aquí nadie se va a separar. Vamos a empezar matando a esta oveja. No aportó nada, Juan. ¡Tarán! Bueno, es verdad, no aportó nada. No le pegó a la oveja. Pumni, yo creo que... ¡No, mira! Puso la lana. Aportó muy bien, Pomni Así me gusta Tú no tienes visión, yo hice mi aportación ¿Y tú qué? Un golpecito de... Hace bien de utilera Por eso te digo, Juancho, lo hace muy bien Bueno, sí, lo hace bien Pero, a ver, tienes que aprender una cosa Jazz, que no la tienes que tratar tan mal Te puse una tumba A ver, esto es otro show, ¿verdad? Porque estaba interesante Gracioso también Tú me estás declarando la guerra a muerte No, 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 no hizo eso No hizo eso, ¿verdad, Pomni? No lo hiciste Y que me quiere matar con rosas Llenas de púas Ajá Bueno, no, no creo que... Solo te quiere dar una rosa Oigan, no se peleen Esperen un momento, Digital Circus no se puede acabar aquí ¿Qué opinará Kaine? ¿Qué opinará Ragaz ante esto? Prefiero hacer mi show con Ragaz que con él No le digas eso Lo puedes lastimar, su corazoncito Yo prefiero hacerlo con Pachoy ¿Qué? No No, ya, ya, te espero Sí, corazón, eres un monstruo ¡Huye, cobarde, huye! ¿Huir, pero...? De todas formas, ni te voy a extrañar ¿Estrañar? Pero... Oye Todo está bien, ¿verdad, Pomni? ¿Se fue? Pues claro que se fue Tú le estabas diciendo cosas Y él también te estaba diciendo cosas a ti ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo Y hacer un show juntos? Bien, y ya ¿Puedo entrar a tu baño? ¿Qué? Está siendo mucho frío Y necesito cambiarme de ropa Eh... Ok, está bien Ven, voy a ir a buscar a Jatz, ¿ok? Ok Que extraño todo esto Se están peleando Y supuestamente son mejores amigos ¿Dónde estará Jatz? ¡Jatz! ¿A dónde fuiste, Jatz? Tranquilo A ver, yo siempre que estoy triste Voy a la pizzería a comer ¿Estará por aquí? ¡Hola! ¿Dónde está Jatz? ¿En serio le lastimó mucho el corazón? Pero... No creo O sea, solo son amigos Él también le estaba diciendo cosas malas ¿Dónde diablos se habrá metido? Tengo que hablar con los dos Y solucionar este problema ¡Jatz! ¡Aparece el conejo feo! ¡Oye! ¡Tengo zanahorias! Juancho, estoy aquí Pasaste, no me viste ¿Dónde? A ver En esta... Ah, fuera de la pizzería Uh, estás en la cueva Oh, Jatz, ya veo ¿Estás bien? Sí Bueno, pues A ver, ¿quieres hablar? Está bien, Juancho A ver, mira, Jatz Yo creo que lo que aquí ha pasado Es que... Hubo una pequeña discusión Por... Por cosas que no estaban de acuerdo ¿Está bien? Tú querías hacer un show Ella quería hacer otro Y no creo que lo mejor sea que termine la cosa así ¿Me entiendes? Está bien, Juancho Pero... Es que a mí no me gusta que me esté criticando mi show Yo sé, pero tú le estás diciendo que solo sirve de utilidad, Jatz Mira, vamos a hablar esto como los hombres Con una buena pizza, ¿ok? A ver, está bien Con una buena pizza y que todo el mundo deje un buen like Creo que no hay pizzas aquí, Jatz Ah, mira, acá hay una Mira, y cada persona que deje un like Se va a llevar un trocito de pizza Ven al segundo piso, Jatz Aquí está Ven, siéntate Tenemos que hablar de algo muy serio Y es que tú y Pumni tienen que ser un grupo Los dos también conforman de Digital Circus ¿Entiende eso? Está bien, Juancho, yo sé Pero es que ella últimamente como que... Solo hace de mala gana y... Y no quiere compartir conmigo y así Pero bueno, tampoco es que... ¿Cómo te explico esto? Siempre están juntos todo el día haciendo shows y shows y shows Y a veces a ti no te gusta un show Y a veces a ella tampoco Y se pelean y... Mira, estar dando tiempo juntos también es malo Yo creo que lo que tendrías que hacer ahora Es hablar seriamente con ella Y decirle Oye, Pumni, tú y yo vamos a hacer el mejor show del mundo Y tienes que adaptarte al show de ella Y ella tu show Eso es lo que tienen que hacer Está bien, Juancho ¿Y tú sabes dónde está? Dijo que iba a estar en mi casa Algo así me dijo No me acuerdo lo que me dijo ¿Tu casa? Sí, iba a estar en mi casa Aquí sí iba a cambiar de ropa Porque llovió, ¿te acuerdas? Mira, yo creo que sería bueno Llevarle un pedacito de pizza, ¿no? Entrale, pizza Para contentarla No, no, no Yo no le se la voy a llevar Se la vas a llevar tú ¿Ok? A ver, dámela Ven aquí Tienes que darle esta pizza Y decirle Hola, Pumni Quiero hacer un grupo contigo Y quiero ser el mejor asombroso circo digital ¿Ok? Vale, está bien Vamos a ver cómo sale esto, chicos Esto va a salir muy bien No, es imposible de que Jatz lo arruine de alguna manera Solo tenemos que encontrar dónde estará Pumni Y listo ¡Pumni! 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 Dijo que estaba en mi casa ¿Será que está aquí abajo? No, solo hay esqueletos aquí No, 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 no No bajes, Jatz No bajes No hay nada que perderse ahí No hay nada, no hay nada No hay nada Está mi abuelo ahí disfrutando De jugando parchís Está en la parte de arriba ¡Pumni! ¿En mi habitación? ¡Pumni! No, no está en mi habitación A ver, de pronto está por ahí escondido, Pumni No, en la parte de arriba estará ¡Pumni, estás por acá! ¡Pumni! Te traje un pedacito de pizza No, arriba tampoco está A lo mejor en la parte de abajo está Vamos a observar A lo mejor se está cepillando los dientes Ven, Jatz Por aquí Vamos a ver ¡Ah! ¡Pumni! ¡Pumni! ¡Ay, Jatz! ¡Ay, Jatz! Vamos a pasarle la pizza ¡Pumni! ¡Solo vine a pasarte una pizza! ¡Con permiso! ¡Ah, ahí está! ¡Fuera! ¡Largo, largo, largo, largo! Perdón, es que ya te tenía que decir una cosa ¡Ven, Jatz! ¡Dísela! ¡Ay! ¡Lo miro, lo miro! ¡No! ¡Cuál es que venga! ¡No! ¡Vete, vete! Se le ven las patas de aquí Bueno, díselo Tengo que decir algo Díselo, díselo Es que últimamente hemos estado peleando Y eso no me gusta para nada, Pumni Quiero pedirte perdón Y a ver si me aceptas nuevamente como amigo ¡Y tampoco me gusta estar peleando contigo! ¡Ven, dame un abrazo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Codio, ¿qué pasó? ¡Váyanse, váyanse! ¡Ya me acordé! ¡Susus! ¡Está bien! ¡Perdón, perdón, Pumni! ¡Yo me voy! Ok, por cierto Tiene las patas muy blancas Toma sol, ¿no? ¡Oye, Jatz! Pues No salió tan mal, ¿verdad? No, pero Leíste las patas Bueno, sí Le vi las patas Les tenía bien blanquillas Bueno, bueno, no importa Yo creo que es mejor que te vayas a ir a la casa, Jatz Ok Y yo mejor me voy, Juancho Vale Vamos hablando Voy a ir a practicar un poquito más Dale, de acuerdo Voy, voy, voy ¡Adiós, Pumni! ¡Adiós! Cuídate Se fue avergonzada la casa del árbol Ok Y Jatz también Chicos Esto fue extraño lo que acabo de pasar Ya vimos Pumni caminando hacia la pradera Como cual caballo ¡Adiós, Pumni! ¡Ay, qué incómodo! Chicos Pues yo creo que hasta acá el video De hoy Todo el mundo recuerde Dejar un like Porque en este video Se vio peleas Amor Un show Desacuerdos Muerte Y hasta Bueno, no quiero nombrar eso en final Pero todo el mundo recuerde Dejar un like Y un saludito A esas cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser una de esas cinco personas Deja tu like Y comenta Ahora sí Yo creo que me voy para mi casa Ay, esa Pumni Debería tomar un poquito más el sol Ahí voy Tengo que dormir ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!